Cristina pregunta, ¿me detectaron hipertiroidismo y me recetaron metimazol? Sin embargo, leí en los comentarios, vi que sube de peso. ¿Hay algún remedio más natural u otro tratamiento? Primero que nada, para el hipertiroidismo no recomendamos tratamiento natural debido a que el tratamiento natural no logra contener a la tiroides y más adelante vamos a tener un hipertiroidismo más severo, incluso una tirotóxicosis, que es una complicación grave del hipertiroidismo. Dicho esto, la mayoría de los tratamientos que bajan la función tiroidea pueden incrementar justamente el peso de los pacientes. Si te preocupa mucho el metimazol, seguramente generará una ganancia de peso. Podríamos irnos a una solución más permanente como cirugía para extirpar por completo la tiroides o tratamiento con yodo radioactivo y de ahí suplementar con hormona tiroidea. Eso va a permitir que se controle mejor el peso y las otras complicaciones asociadas con el tratamiento del hipertiroidismo.